¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo tutorial de X-Barber de cómo borrar la línea que deja la navaja en sólo dos pasos. Paso número uno. Agarra tu perfiladora y limpia más o menos un centímetro arriba de lo que es la navaja. Recuerda dar varias pasadas para que tu corte sea mucho más pulido. Listo, ahora cambia tu perfiladora a posición suicida y sólo pásala sobre la línea que queda entre la perfiladora y la navaja. Da toquecito suave sólo sobre esa línea para borrarla perfectamente. Puedes repetir el paso varias veces para que ese corte quede demasiado pulido y no se vea ninguna línea. Quiero no necesitarle ni menos escondidas. Como meta fluida tu... ¡Gracias! ¡Gracias!